La noche del 30 de agosto, la cigüeña visitó a Lourdes en un lugar inesperado. Esta mujer de 34 años y con más de 8 meses de embarazo, dio a luz en este lugar, el asiento trasero de la patrulla PE 503 de la Policía Estatal. Sí, la bebé estaba dentro de la patrulla, de hecho estaba un policía y me dijo, tranquila señora, tranquila, pero ya no podía yo más y fue cuando la bebé salió y llegó una señora y nos ayudó porque ya fue la que cargó a la bebé y le enredó en las cobijas que traíamos. Eran pasadas las 10 de la noche cuando Lourdes salió de su trabajo, una estética ubicada en la 16 Poniente, entre 5 y 7 Norte. Caminó una calle y comenzaron las contracciones. El dolor le impedía avanzar. Ella había entrado en labor de parto. Yo empecé con mis dolores, pero pues todavía alcanzaba mis cuentas o más o menos mi deducción era de que todavía alcanzaba yo a llegar al hospital. Y iba pasando la patrulla y ellos mismos le hablaron. Y ya la patrulla llegó y yo les dije que me hicieran el favor de llevarme a la clínica. Ahorita aquí que estamos en la 22, 25 Norte, porque la ambulancia pues ya iba, cuando llegara yo ya me iba yo a aliviar. Fue precisamente donde detectamos a la mujer que estaba tirada acá, pegada a la pared y estaba acá. Sí estaba, estaba tirada acá y sí estaba muy sudorosa. Entonces me dice su hija que ya iba a dar a luz. Entonces de inmediato pedimos los servicios médicos. El comandante Arturo Moreno iba a bordo de la patrulla. Con 27 años dentro de la corporación estatal, jamás imaginó que un día presenciaría el milagro de la vida. El oficial acompañado de otro elemento subieron a la mujer a la unidad al ver que necesitaba atención inmediata. Sin dudarlo la trasladaron a la clínica de maternidad médica poblana, ubicada en la 5 Norte y 22 Poniente. Pero Lourdes dio a luz antes de ingresar al sanatorio. Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo haber salvado una vida. Una vida y haber ayudado a la señora, ¿no? Porque pues la situación pudo haber sido diferente, ¿no? Pero gracias a Dios, pues salió bien. Nuestra convicción plena está en ayudar a la gente. Ellos vinieron en la noche y les di las gracias porque la verdad no cualquiera hace esto. O sea, se esperan lo del protocolo y las reglas hasta que llegue la ambulancia. Porque ellos sí fueron muy humanitarios. La verdad sí, o sea, unos grandes seres humanos porque no cualquiera hace esto. La bebé se encuentra en perfecto estado de salud, en los brazos de su madre. Aún no tiene nombre, pero tiene unos padrinos de lujo que le ayudaron a venir a este mundo. Con imágenes de Roberto Reyes, Monserrat Navedo, Puebla Noticias. Monserrat Navedo, Puebla Noticias.